Y la pifia del día no podía ser otra, ¿no? Le hablábamos hace unos momentos, Jorge, sobre la tragedia o lo que, el accidente que terminó con la vida de una persona, lo cual es trágico, pudo haber sido aún peor el resultado, pero aún así es sumamente lamentable. No es algo con lo que bajo ninguna circunstancia, pues puedas bromear, ¿no? Y eso que aquí bromeamos y decimos muchas tonterías, pero como que tenemos límites, como diría Díaz Ordaz. Sí, sí. Con diría Díaz Ordaz y Evelin Sánchez. Pero miren, lo grave acá es que todo está mal. De principio, veamos esta publicación que hace la senadora exmorena. La senadora de todos los partidos. Ex-PT, ex-Movimiento, ex-Partido, ex-Verde, ex-PES y ahora de Movimiento Ciudadano. Pero bueno, la senadora, que ya le quedan pocos meses bajo su gestión, de la cual nunca nos ha dicho qué ha hecho, salvo los discursos incendiarios. Pero, pues bueno, dice que va muy contenta, sonriente. Ahí la vemos la senadora Alejandra del Carmen León. Alejandra del Carmen León. Alejandra León, pues. La caseta liberada, dice. Bonito sábado, sonriente. Feliz, dichosa, la caseta liberada. ¿A qué hace referencia esto, Jorge? Hay que recordar que ella dirigió un grupo de personas. Que después abandonó. Que después abandonó, por cierto, en el cual, pues, exigían, ¿no? Que no hubiera cobro en la caseta, en una de las casetas que está en la conexión de Mexicali-Tijuana. Y, pues, ahí lo tuvieron durante meses, ¿no? Realizando esta supuesta protesta simbólica y los colectivos, el grupo, muy genuino, luchando ahí por su tema. Lamentablemente, pues, fueron, ahora sí que se fueron aprovechando de ellos. Pero a raíz de esto, de la caseta, es por lo que hace este comentario, ¿no? Burlándose que la caseta está liberada y muy feliz y muy campante. Se había muerto una persona ahí. O sea, no era realmente nada para burlarse o para reírse o para ser irónica en medio de una tragedia, ¿no? Lo que sí es una burla es su comentario. Le digo, todo está mal del comentario. Primero, como dice el Villa, no puedes hacer ese tipo de comentarios de una especie de comedia negra o de darle jiribilla a una situación cuando era muerte. Ni Platanito se parece que lo hubiera. Ni Platanito le hubiera llegado tanto. Este, realmente no puedes. No, es totalmente inmoral, es muchas cosas. Pero, además de eso, la caseta no estaba liberada. La caseta tú te tenías que ir por la libre, lo que ocasionó problemas en el servicio de transporte público, transporte personal, el traslado, ambulancias. Todo lo que complicó este accidente en la carretera no se liberó, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor la senadora no paga desde que es senadora, ¿no? Uno no paga con su propio dinero, pero las casetas. Pero incluso el día de ayer, tanto el regreso, tú tenías que pagar la caseta y te jalaban por la libre. O sea, no se utilizó esa carretera. Por eso le digo, está todo mal el planteamiento que hace la senadora. Y es que entre sus chistes y sus formas que no dan gracia, mejor que nos diga qué resolvió con los trigueros. Que nada más fue hacer un discurso incendiario y no logró absolutamente nada, ¿no? O por qué no, estando en el Senado, buscó una modificación legal o una reforma para que justamente las casetas no realizaran estos cobros y tanto le molesta. O alguna gestión. Me acuerdo que presentó una iniciativa que no tenía pies ni cabeza y que se la tumbaron. Y otra presentó que la archivaron en donde quiere descubrir el hilo negro diciendo que los retenes o las casetas son ilegales porque es el libre tránsito. Cuando hay décadas manifestándose de ese tipo en la zona centro y sur del país. Y acá el problema es que está desconectada de lo que pasa realmente en Baja California el senador. Pero bueno, lamentable, lamentable comentario por todos los sentidos y todos los errores. Otra vez Alejandra León, no siendo tema, sino siendo pifia en el programa. Te contamos las hazañas destacadas por su famosa infamia. Esta es la pifia del día.